¿Cuánto es? 20 pesos 20 pesos Ahí está Vamos Muy bien La orterita está re linda Mirá cómo estás vestida amiga Estás re linda hoy eh Dale si sos re trolita Dale a la ortera dale ¿Qué les pasa loco? ¿Qué tienen en la cabeza? Abortaré con orgullo soy Abortaré con orgullo soy Váyate a la mierda ¿Estás agrada? Ya se fue a menor la mierda ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Más o menos Hace un rato me encontré a dos chabones ahí Me empezaron a decir un montón de cosas por mi pañuelo Y nada Yo los enfrenté Pero ahora tengo un poco de miedo de que me sigan Estoy medio asustada Ay chicas ¿saben qué? Se me ocurrió hacerme un tatuaje Algo así como una frase de acá ¿no? ¿Qué piensan? Si no Es joven no se Si una frase Ay chicas paren paren Che eh disculpen De buena onda Con esa mochila pareces puto Ay son re estúpidas Lo que no tiene nada mejor que hacer Idiotas Igual che no te dio pena Si no crees que le salvaste un poco Ay chicas es lógico Hola Hola ma Todo bien ¿Dónde fuiste? Fui con las chicas A caminar Ah bien Está bien dormido Si por suerte ¿Puedo hacerte una pregunta? Si mi amor Eh Quiero hacer un tatuaje ¿me dejas? No, no te voy a dejar hacer un tatuaje Es la segunda vez que me lo estas preguntando ¿Y por qué? Porque no Porque la piel no está bien tatuarla y dibujarla Después no te lo podes sacar Ah ¿Y por qué mi hermano silla no? Es bueno pero es un varón Es distinto El varón es como que es diferente Que se yo No No es diferente Nada más No Porque es hombre claro no puede No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!